La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo a las Mujeres Michoacanas, en coordinación con integrantes de la Frente Nacional de Deudores Alimentarios, entregaron la Ley Sabina al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el marco del primer Congreso Nacional de los Derechos de las Mujeres, Infancia y Adolescencia contra las Videncias Alimentarias. La titular de la SAI Mujer, Tamara Sosalanis, celebró que el gobernador de Michoacán sea el primer mandatario del país en recibir de manos de la SAI Mujer y mujeres organizadas de diferentes estados esta propuesta de reformas a diversos ordenamientos jurídicos que permita garantizar el acceso a la justicia de manera igualitaria y verle por el interés superior de la niñez. Durante su participación, Ramírez Bedoya se comprometió a revisar la viabilidad a nivel nacional, estatal y local de la iniciativa y presentarla ante el Congreso del Estado de Michoacán y respaldó los tendederos de deudores alimentarios, ya que dijo se derivan del derecho a la libertad de exclusión para visibilizar y exponer las violencias que viven las mujeres y sus hijas e hijos. Informa Parra 113, Javier Mogaña.